¡Smaj por equipos! ¡Tombate por vidas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera de combate! ¡Combatiente CPU! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! La victoria es para Mr. Rain and Watch. 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 ¡Combatiente CPU! ¡Fuera de combate! ¡Combatiente CPU! ¡Fuera de combate! ¡Se acabó! ¡La victoria es para Ridley! ¡Combatiente CPU! ¡Fuera de combate!